Good morning everybody, start with the class. Today we are going to work with the book. Vamos a trabajar con el libro después de lo que hicimos el día de ayer, que fue la página 52 de page number 52 from your student's book. Nos vamos a ubicar nuevamente en el student's book page number 52. Ahí nosotros estuvimos leyendo. ¿Leímos sobre qué? ¿Sobre qué leímos, Bayron Maldonado? Maldonado, profe. Acabo de hacer una pregunta. No lo oí, profe. Ya sé que no me estabas oyendo porque no me estabas atendiendo. Ten la honda de atenderme. Eric Sigiraya, ¿Sobre qué leímos ayer? ¿Yo? Eric. Nada, sí les cojo, mire, dormidos, semidormidos. Para Deño Palahuachay, ¿Sobre qué leímos ayer? Sobre un fugitivo. Sobre un fugitivo. ¿Qué hizo este fugitivo, David Guevara? Él le chocó a un autobús escolar por la tarde en frente de un, en frente de un, una primaria. Perfecto. ¿Y cómo se dice bus escolar en inglés, David? Es, school. ¿School qué? School bus, ok. Vamos a ver, es school bus. Renata Morales, aparte de haber un yellow school bus, ¿quién más estuvo involucrado en el accidente? Un truck. Un truck, a truck. ¿De qué color era el truck, Renata? Red. Red, a red truck, correcto. Y además hubo, Dana Maite, además hubo, ¿qué? Hubo un truck, hubo un yellow school bus y hubo un? Un car. Un car, ¿de qué color era el car? Blue. Blue, correct, very good, se han atendido. ¿Y qué pasó? ¿Le lograron atrapar al driver del truck? Sí. No, 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 no. ¿Qué pasó Naomi Torres con el driver del truck? Se había chocado y el conductor lo perseguía. Y lo persiguió el conductor del bus, pero no lo logró encontrar. Entonces, ¿a quién llamaron? ¿Doménica Garzón? A la policía. No, de police. ¿Quién llamó a la police? ¿Quién se acuerda? A ver... Una mujer. A woman, a woman. José Luis Hidalgo. ¿Y cómo se llama el truck driver? José Luis? Jack McDonald. Jack McDonald. Very good, students. Very good. Congratulations. Les felicito a todos aquellos que están siempre pendientes. El conductor del bus, school. Bueno. School bus. School bus. Les ayudó a la policía a buscarlo. Correct. Les ayudó, le quiso perseguir. ¿Y cómo se decía perseguir? Correr detrás. Room after. Room after. Very good. Perfect. Nos pasamos entonces a la página 53. Let's go to the page number 53. Bien, espera un momentito que yo le voy a compartir esa pantalla. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Go. And the page number 53, que es en la que nos quedamos, habíamos empezado pues un poquito a explicar. Aquí nos habíamos quedado. Estoy bien. Estoy en lo correcto. Nos quedamos aquí. Yes, teacher. Yes, ok. Yes, teacher. Y ya nos explicó. Y vamos a comenzar. Solo hicimos un análisis. Perfecto. Habíamos hecho un análisis del uso de get on, get off, get in to, get out. Recordando que get on y get off para salir o bajar del transporte lo ocupábamos con transportes donde va mucha gente. For example, the bus, the train, the plane, get into and get out of, lo ocupábamos para transportes donde va poca gente. For example, the car, the taxi and the van. Wait for, es para cuando decimos que vamos a esperar a alguien o algo. Run after, seguir a, perseguir a o correr detrás de. De acuerdo. Eso lo habíamos visto ayer. Let's go down. Grammar practice. Le dije, si usted puede, haga, analice y después me cuenta. Dice, look and circle the correct words. Mire y encierre las palabras correctas. Dice, an old man, old man es un hombre anciano, ¿no? An old man is getting on o is getting into the car. Into, 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 porque es un carro pequeño. An old man is getting into the car. Perfect, very good. Number two, the passengers, what is the meaning of passengers? Pasajeros, 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 pasajeros. Very good, students, the passengers were getting on the plane. El plane is very big y lleva a lot of people. Muchísima gente. So, the passengers were getting on the plane. Next one. A dog runs after or waits for a boy? Runs after or waits for a boy. Runs after or waits for a boy. Corre detrás, ¿verdad? Corre detrás del niño, no, él lo está esperando, lo está corriendo detrás. Está corriendo detrás del niño. Pero, runs after or waits for a boy. Very good. Perciben de luz para que no se les vaya. Very good. Listo. Let's go. Continue with the other part. For the, ese estuvo súper fácil, ¿verdad? Vamos a ver si la parte B está igual de fácil. Fill in the blanks. Generalmente, vacíos en blanco. I got, yo tengo, I got, the bus and town a seat to sit down. I got qué? Got, antes de que se olvide. Got es el pasado de get. Si yo quiero decir que yo me subí, digo got on o got off. Got into o got out of. Entonces, el got que usted leyó ahí, simplemente está expresando que es pasado. Dicho esto, volvemos para acá. I got the bus. Si yo digo, I got on the bus, diría, yo me subí al bus y encontré un asiento para sentar. Perfect. I got on the bus. I got on the bus. Porque si yo decía lo contrario y decía, yo me salí, yo salí del bus y encontré un asiento. No, pues, I got on the bus. Got. No sé si yo salí más del bus, no, 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 no podríamos encontrar un asiento. That's correct. En las paradas, profe. En las paradas. Number two. ¿Qué tal si nos paramos en un parque? En un parque. Bueno, si nos ponemos a pensar así desmenuzadamente, podría cambiar de opinión, pero en cambio ahí ya se nos complica el trabajo. The man was getting, ahora getting. Es otra forma del mismo verbo. Es cuando estamos trabajando ese momento, cuando lo estamos haciendo ese momento, dice, el hombre se estaba, será, estaba entrando o estaba saliendo de la camioneta de van, when it started to rain, cuando empezó a llover. Getting. Into. 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 Into o out of, porque podíamos decir, el hombre estaba entrando a la van, o el hombre estaba saliendo de la camioneta cuando empezó a llover. Pero lo correcto está bien, lo que ustedes me dijeron es correcto. Into, no, in. ¿Ok? Into or out of es correcto. Next. Lo de estudiantes esperaron el autobús quietos, tranquilos. Los, calmados. The students waited for the bus quietly. Waited. Quiere decir que ya pasó. Está en pasado. Waited. Next one. Katie got, pasado de get, got the train and then took the bus home. Took, perdón. Took, perdón. Took, perdón. Took, perdón. Katie got the train. Off. Correct. Correct. Of. Katie got off the train and then took the bus home. next one the lady gave the driver some money before she got la mujer le dio al conductor algo de dinero después de obviamente le tiene que dar dinero después de bajarse pues cómo le va a pagar el taxi claro prof eso sí es verdad no tenía sentido claro got out of the taxi ok ready pero si veamos si tenemos tiempo que todavía nos falta trabajar hay que correr hay que correr hay que correr puedo pasar hay que hacerlo bien yes everybody is everybody finish ok let's go to the page number 54 please let's go to the page number 54 and the page number 54 seguimos practicando en una lectura en un diálogo it is a dialogue give it a try read and choose the answer nosotros tenemos las respuestas en la parte azul no le voy a pasar porque si le paso me salen las respuestas aquí en la parte azul tenemos cinco opciones para los numerales 1 2 3 4 en 5 voy a ir leyendo y usted va a ir escogiendo después pregunto los que tengan acertadamente se ganan un punto de acuerdo dice hello hola jack this is luke donde estás i am at the bus station estoy en la estación de buses espacio and i am walking home now y estoy caminando a casa ahora ahí tenemos tres opciones él puede decir i just got out of the bus i just significa me acabo de acabo de i just got off the bus i just got into the bus o i just got out of the bus cuál es la manera correcta de decir que se bajó no me diga solo escoja seguimos what qué espacio aren't you coming no estás viniendo the movie is about to start la película casi comienza entonces este qué de asombro es para decir i am waiting for you at the movie do you want to go to the movie with me or do you you don't like this movie escoja seguimos sorry lo siento i can't go no puedo ir espacio he is sick and my parents are not home está enfermo está enfermo y mis padres no están en casa entonces qué ir aquí antes de he is sick i want to play computer games i have to look after look after escuidad i have to look after my brother i am in the bathroom i am in the bathroom si siguiente oh no that is too bad but what should i do oh no eso es muy malo pero qué puedo hacer why don't you call steven i think he would love to see the movie with you por qué no llamas a steven creo que a él le encantaría mirar esta película contigo but pero y tenemos las opciones but i don't know steven who is steven i don't have his phone number do you have it lo tienes tú i think so creo que sí y viene i look for his number i will look for steven too i wait for you at my home and call you back when i find it y te llamaré cuando lo encuentre oh forgot it oh olvídalo the movie will start in five minutes la película empezará en cinco minutos i will watch it by myself la miraré solo i am sorry look lo siento look ok 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 vamos a ver cómo les fue number one cuál escogió usted a b or c alce las manitos que quieran una pregunta i have a question con red pen no 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 it is not necessary estamos trabajando juntos ok 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 ya tengo manitos alzadas for the number one vamos a ver los que son valientes y se deciden ariana espin a b or c a a veamos si es cierto the letter is a correct point you have a point caluñas matia number two e repeat b b la b la b incorrect the letter a i am waiting for you at the movie theater es que la primera sí estaba bien seguro la primera estaba bien seguro por eso ok vamos para la number three eric se engaña number three letter b letter b correct good letter b vamos con la number four para la number four tengo aquí a jose luis hidalgo number four a repeat number a letter a letter a incorrect is the letter c i don't have his phone number no tengo su número de teléfono i don't have his phone number listo is the letter c so correct y después de jose hidalgo tengo a matias ramirez number five a the letter a dice i look for his number veamos si es verdad correct the letter a the letter a the letter a ¿quién era que me contestó? who answered to me? la ok thank you thank you very much listo 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 students así quedaba entonces y de esa manera quedaba pues completa y con sentido la lectura que teníamos ahí ok we have finished students hemos terminado y nos vamos a quedar hasta ahí por el momento de acuerdo el día de mañana continuamos so prepare pay attention and review the vocabulary que el día de hoy ya armó el cuisis para poderlo hacer mañana con el vocabulario que tenemos de acuerdo alguna pregunta do you have any question? no teacher 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 no teacher